Bueno, yo voy a presentar la función de Takagi y Bandere Pardem. Esta exposición se centra más en el asno investigativo y deja como una parte un poco secundaria la demostración. Ya que para llegar a la demostración se necesitaron alrededor de unos 100 años para llegar a una demostración simple y concisa. Comencemos. En la primera sección, la investigación como tal, lo que se hizo para fundamentar la demostración que se va a ver hasta el final de la sección. Los tres libros principales que consulté fueron esos tres, Surprises and Contra Examples and Real Quantum Theory. Este libro es de unos estados de la India. Realmente no fue de tanta ayuda, pero me ayudó para que yo fundamentara en qué consiste esta función de Takagi y Bandere Pardem. Y después posteriormente está Continuous Nowhere Differentiable Functions, que es de Springer. Es un libro que tiene un fundamento bastante amplio de lo que es esta función y da también un recorrido de toda la literatura que respalda la función. Y por último, el documento más importante hasta la fecha. Muchos autores lo consideran así. Incluso el libro de Springer considera el... Es un paper de Takagi, Function Absorbing. Es un paper que agrupa desde el lado matemático, la historia, y también las aplicaciones que se le da a esta función de Takagi. Aunque este solo se centra en el caso específico de K igual a 2. Esto lo vamos a ver posteriormente, pero es el caso más elemental, el primero que se descubrió hace más de 100 años. Y pues, por otra parte también cabe recalcar que no hay literatura que afirma erróneamente porque, bueno, precisamente en ese libro rojo, el de Surprises and Contra Examples in Real Functions, dice que la función de Van der Varden es la de, como pueden ver acá, r es r igual a 2. Sin embargo, en otra literatura se confirma que el caso de Van der Varden, específicamente, es el caso con r igual a 10, sino r igual a 2, que ese es el de Takagi, ese es el principal. Y pues, bueno, en actualidad se maneja que la función de Takagi y Van der Varden, el caso general, es esta que está acá. La literatura que lo sustenta es esta, que es la recopilación de Jure Springer. Realmente aquí lo que voy a tratar yo es un caso especial. A esto lo miramos en unos segundos. Pero antes un poco de historia de esta función. Esa función realmente ha sido bastante polémica. Porque en la literatura se dice que hace cierto tiempo se redescubre. Porque esta función donde se tiene datos que se inventó fue por este señor, Teiji Takagi, que fue un japonés, y en 1903 publicó lo que se tiene como el comienzo de esta función, en esta revista de física y matemática. Y simplemente él demostró el caso para dos, el más básico. Y como él es de Japón, y pues para esa época occidente y oriente estaban divididos, no existía la comunicación que existe hoy en día. Entonces, pues no estaba tan expandido la difusión de la matemática. Y sí que se ha redescubierto varias veces porque a partir de 1903 hasta la actualidad, hasta 1970 más o menos, varias veces se volvió a redescubrir el caso de K2, K4, K6, y pues bueno, hasta que al final hubo un consenso alrededor de los 80. Y bueno, este es el caso de Takagi. Pero ahora viene Van der Varde, que en 1930 demostró la variante del caso 10, de base 10. Bueno, y por eso él es bastante importante, ya que él fue diciendo que le dio, aparte del caso 2, le dio un caso 10, y como que puso los fundamentos para que se desarrollaran más casos. Bueno, en la actualidad se manejan todos los casos a partir de que está mayor o igual a 2. Y existe una función que es continua, pero no diferenciable. Y bueno, otra persona que es bastante imponente en esto fue Knope. Este señor hizo un método geométrico para demostrarlo. Y por otra parte, hay varias demostraciones análogas que intentaron, están en más casos como anteriormente mencioné. Y también cabe recalcar que en la actualidad existen cientos de papers. Esto es una función bastante famosa. Básicamente ya están, sus aspectos más importantes ya están demostrados, aunque todavía hay ciertos aspectos que se desconocen. Y eso que hay cientos, si no es por decir que miles de papers que ocupan eso. Y bueno, toda esta información la obtuve de este paper que mencionaba al principio, es de alarte y la guamura. Y bueno, ahora vamos a ver en qué consiste esta función. Este es un pequeño video que hice yo con la función de Endesmos. Acá, el K solo representa 50, porque hay 50 iteraciones, pero esto puede tender a infinito. Y esta es la función de X, que en un momento vamos a profundizar más en qué se refiere, pero de momento es la función que hace que se ubique el entero más cercano a un punto que se da. Y esta es la función. Acá simplemente yo me centré en el caso R, en donde el denominador es R, y el R que está aquí adentro de la función, ese es del mínimo, son iguales. Ese es el caso en el que yo me centré. Acá, vamos a ver, acá se puede ver más o menos cómo es que va cambiando la gráfica, conforme se da más errors. Eso es muy curioso. Este es el caso 10, el del último, el de Van der Barney. Y bueno, ya dado esto, pues empezamos con la demostración. El paper original es este, lo conseguí, desde 1903, y la prueba es bastante sencilla, pero solo funciona para el caso 2. Y pues para ese entonces, no fue tan revolucionario, pero sentó las bases para lo que ahora es la demostración general. Y pasaron varios años, después llegó la prueba geométrica, pero básicamente el segundo caso significativo fue el de Van der Barney, en su paper en alemán, que publicó en 1930. Y el detalle de esto es que él demostró el caso para 10. sin embargo, también se, esta prueba también funcionaba para errors mayores iguales a 4, siempre y cuando no fueran 2 ni 3, y que no fuera impar. O sea, no era una prueba completa. Y pasaron muchos años hasta que realmente llegó la prueba completa, que lo vamos a ver en un segundo. Así es. Este, este Billingsley, en esta prueba, él, él pues, también, es algo importante en el desarrollo de, de esta, de la generalización de la función, ya que en el 82, publicó una prueba más corta, en un parro, y pues fue, bastante útil para seguir desarrollando la teoría, pero en un caso más general. Y a partir de este, de este señor, pues ya, ya se desarrolló, y uno de los casos más generales, que lo vamos a ver, ya en otro instante, ya que empezamos la demostración, en donde, bueno, acá se puede ver, que, este es el del libro de Springer, eso lo pude yo, este es el caso general, es el caso, que se conoce, y funciona, un A, en que, varía de 0 a 1, y que, A y B, tienen que ser mayores a 1, y eso, esa función siempre va a ser continua, y, no puede ser, no va a ser diferencial en ningún punto. Y bueno, entonces, dado esto, yo seleccioné uno de los casos específicos, en donde, esta A, y esta B, eh, este es, esta A es, es bueno, es 1 partido R, y esta es solo R, N, es, uno de los casos que, ahí están los más 600 demostrados, vamos a ver cuál es el problema, y dicen, la ocasión de, va a enterar, Varden, Tagagi y Van de Varden, se define como, eh, la función de X, la sumatoria de, de, esta expresión, en donde, esta, esta expresión de P, significa la distancia de X al entero más cercano, como anteriormente mencioné. Y bueno, aquí nos piden que determinar que es una tina para todos los reales X, pero no es diferenciable para ningún real X. Eh, acá, realmente, consiste en citar a todos los doctores, eh, de toda la literatura, ya que, esto no es una prueba mía, eh, primero, para demostrar continuidad, se puede consultar la demostración de Schilder, Anzab, Fagri, de 1990, es bastante reciente, y bueno, aquí demostraron ellos que era, continuo, y, posteriormente, aunque ellos, o sea, bueno, ellos se mostró para otros casos específicos, no el anterior más general, y bueno, para demostrar que es diferenciable, se tomará como realiza el caso general de Spurrier, él sí demostró, eh, eh, uno de los casos, eh, más generales, es uno de, que demostró el caso que hace un momento, este, él demostró esto, y bueno, a partir de acá, eh, han habido, varias, pruebas, que han intentado hacer más eficiente la prueba, más corta, y es el que yo voy a, explicar un poco, es bastante corta, es de Alar, de 2014, es uno de los investigadores, eh, que han dedicado su vida a estudiar la función de, de Takagi, Van den Bart, y bueno, empiezan citando a Billings-Lean, de 1972, el caso específico de, de cada dos, pero, es elemental, ya que Billings-Lean, no estaba, tan lejos de demostrar el caso, general de, de, el denominador, el denominador R, y el numerador RN, y bueno, aquí dice que se asume, eh, un C, K, X, y la, la misma función, para todo K, eh, de entero positivo, y bueno, precisamente nos centramos en, en C, K, positivo de X, y que, denota la derivada derecha de, de, de Psi, y, en X, entonces, este Psi, K, positivo, no, está bien definido, o sea que no es ambigua, y se evalúa en, ya está evaluada en, menos uno a uno, y bueno, eh, ahora, se, se fija un X, que pertenece, a, cero uno, donde, cero, es, está contado, cerrado, y uno está abierto, y para un N, cualquiera, que pertenece a los, naturales, y bueno, ahora es, un, un, dividido, Jn, eh, dividido 2Rn, esto es arbitrario, igual que, Vn, como puede, se puede observar acá, eh, y donde, Jn, pertenece también a los, enterros positivos, y bueno, acá, esta X, que es anteriormente, acá está, X pertenece a cero uno, está contado por ese, Vn, y Vn, y entonces, a partir de aquí, este K, tiene que ser menor, igual a N, y entonces, por lo tanto, si K es lineal, en, eh, en el cerrado, Vn, hasta, Vn, y bueno, esto ya es, la definición de, diferenciabilidad, eso, ya me notan que el libro, y, eh, y bueno, ahora, esto es esencial, porque hay dos casos, el caso par, y el caso impar, y acá se muestra, primero el caso par, es una resta de, Psi K, de Vn, menos Psi K, de Vn, y esto tiene que, ser cero, para un mayor, un PAM, siempre mayor a N, y bueno, eso es, es la definición, y pues, se observa que, que da la formatoria, de los, Psi K, y positivos, de K, de X, y bueno, y esto implica que, que siempre, la forma recursiva, de M, N, más 1, menos M, N, tiene que ser, más, menos 1, y entonces, por lo tanto, se puede cumplir que M, no puede tener un límite, infinito, y bueno, ahora, el caso de los, impares, donde K, es mayor o igual a N, y otra es la definición de, otra vez, Psi K, de VN, menos Psi K, de UN, y da esta expresión, y bueno, ahora, nos guiamos por la periodicidad de Psi, porque como se vio en la gráfica anteriormente, tiene periodicidad, se va repitiendo, hasta el infinito, y entonces, por lo que concluimos que, VN, menos UN, tiene que ser igual a esta expresión, y una vez más, se aplica la definición, definición de diferenciabilidad, hasta dar esta expresión de acá, y bueno, ahora es claro, que, M, N, más uno, menos M, N, puede tomarse los valores finitos, y bueno, donde el cero, no puede ser uno de ellos, y por lo que M, N, tiene un límite finito, definido como N, que va a infinito, y por lo tanto, la función, la función de, 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 Van der Varding, y Takagi, no tiene una definición, agenita en X, y por lo tanto, no es diferenciable, y bueno, acá, se puede mostrar toda la literatura, que yo consulté, realmente, es mucho más, la mayoría de actores, basa en, en otro montón de actores, y bueno, esa es una razón, bastante rápida, pero, estos son los más esenciales, que utilicé, y que se citaron en la exposición, y es, esto sería todo, gracias. Gracias.